Hola Carlos, te voy a decir mi posición, si quieres grábalo y reprodúcelo en cualquier medio 1. César Soriano, en cuanto al tema de los tridáctilos, no tiene ningún sustento serio arqueológico eso es simplemente una especulación la rica iconografía andina muestra a seres bidáctilos, tridáctilos, cuatridáctilos, pentadáctilos como otros pentadáctilos, sextadáctilos, y eso no significa que existan esos seres eso simplemente es una especulación relacionada con la ciencia ficción en la conferencia que dio en el Uforum con respecto, relacionándolo a ese tema, con el tema del fenómeno OVNI el 99.99% de información OVNI que dio en el Uforum era totalmente falsa o tergiversada por lo tanto, desde mi punto de vista, el señor Soriano no tiene su hipótesis tridáctila es algo totalmente descabellado y no tiene ningún punto de referencia, sino simplemente a la mera especulación punto 2, con respecto a Klaus Honninger me parece un caso extraordinario a Klaus lo conozco personalmente pero el tema mío es llegar a la verdad de todos los casos si en el caso de Klaus Honninger se demuestra que es un caso real, yo lo voy a defender pero si demuestra que es un caso falso voy a tener que confrontarlo a él en algún momento, en una entrevista que le haga porque es cuestión de llegar a la verdad y escucharlo a él, que haga los descargos, lógicamente eso es con respecto a Klaus Honninger entonces yo le doy el beneficio de la duda a Klaus Honninger porque es un caso extraordinario que hay que profundizarlo hay que investigarlo, ¿no es cierto? y con respecto a Soriano, la verdad que las hipótesis que él lanza son totalmente tomadas por los cabellos no voy a dar mi opinión sobre su trayectoria personal porque no es mi competencia solamente me hablo estrictamente del punto de vista académico del punto de vista de lo que él afirma como arqueólogo ningún iconografista decente podría sustentar el hecho ahora, y eso no significa que yo no crea en la posibilidad de vida extraterrestre creo firmemente de que las instituciones extraterrestres ya conviven con nosotros creo que la zona de Nazca, Palpa es una de las zonas calientes del fenómeno OVNI eso sí lo creo, ¿no? pero que hay que separar la paja del grano